¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el Dr. Bernal. Les vamos a contar aquí un enlace. Ese enlace viene en varias preguntas en relación a su estado de salud, es el cuestionario médico. Una vez que ustedes llenen ese formulario, ese nos va a llegar a nosotros. Y en ese formulario lo vamos a revisar aquí por parte de todo el equipo multidisciplinario que nos acompaña. Bien, una vez que hemos revisado ese cuestionario médico o esa información que ustedes nos envían, el siguiente paso es que nos vamos a poner en contacto con ustedes, vamos a tener una consulta vía telefónica para platicar un poquito más a detalle en relación al procedimiento de la cirugía de manga gástrica, en relación a su estancia en la ciudad de Chihuahua, a cuántos días deben de permanecer aquí en la ciudad de Chihuahua. Entonces esperamos su información y a la brevedad nos pondremos en comunicación con ustedes. Saludos.